Complicada, no sé si me he vuelto loco pero ya no acierto con nada Como si fueras de Venus y yo de una estrella lejana Marte quedó atrás cuando acertaba una década par Complicada, no entiendo ni una sola palabra de lo que me habla Yo solo quiero tenerla en un pedestal y decirle que mi amor es de verdad Pero cuando abro la boca ella se vuelve loca Me tacho de insoportable y tal vez ella quiere acercar a cruzar la vez Cuando dice que sí es que no Cuando dice que no es que sí Cuando me dice que tal vez me está diciendo que antes muerta Y cuando dice que está muerta tiene ganas otra vez Complicada Y yo tan sencillo y primario, mi todo no sirve de nada Ella es mi Rubik y yo un pasatiempo vulgar que ella sueñe Es todo cuanto quiero soñar Pero cuando abro la boca ella se vuelve loca Me tacho de insoportable y tal vez ella quiere acercar a cruzar la vez Cuando dice que sí es que no Cuando dice que no es que sí Y cuando me dice que tal vez me está diciendo que antes muerta Cuando dice que está muerta tiene ganas otra vez ¡Luis! Cuando dice que sí es que no Cuando dice que sí es que no Cuando dice que no es que sí Cuando dice que sí es que no Cuando dice que no es que sí Cuando dice que sí, cuando me dice que sí quiere decirme que no Pero cuando me dice que no, a veces también es que no Cuando me dice que no, cuando dice que sí Ay, cuando dice que sí, ella sabe que estaré allí Ay, cuando dice que sí, ella sabe que estaré allí